La ley de caballeros, señores, tenemos a ambos jugadores ready. Nos vemos en el escenario hoy en día, señores, una vez más al Estadio Olímpico de San Pedro Azul. El mapa que todos los jugadores de San Pedro Azul quieren jugar Pokémon Stadium 2. Y venemos con un poquito de... parece que es Botan Shack o no, o simplemente... Mira qué bonito es, mira qué bonito vamos a ver, mira qué bonito vamos a ver. Pero bueno, si esto va a ser así... Yo creo que sí, Botan Shack, sí, ya estás el turno que pasa bastante tiempo. Yo creo que es bien usado. Son tres y Mesías cuatro. Ya es suficiente para decir que son muchos. ¿Cuántos varios? ¿Y Silver X? ¿Y Silver X? ¿Saluda a Silver X? Bueno, realmente todo esto... No, 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 hombre, que sí resultía molesto. Pero bueno, pero bueno. Señores, estamos ready, como les digo, otra vez. A ver si esta vez cogieron mapa, a ver si no van a volver a probar botones. Tres, dos, uno, ¡vamos! Y pues seguimos en Pulse. Esta es una de las primeras Pulse. El torneo sigue en camino en otros lados. Tenemos a todos los T.O.s. Tenemos a todos los T.O.s ready. Ready. Y bueno. Ok. Ok. Tromatic Con, su clásico link. Hemos visto que el Aido viene en bastantes... Ah, ok. Señores, información, estamos en vivo en Twitch. Twitch Smashouts HN. Si nos quieren buscar Smashouts HN, estamos totalmente en vivo. Hacemos torneos prácticamente todas las semanas en esa misma página. Una vez terminado, el torneo se sube en el YouTube de Legacy. Correcto. Y pues ahí estamos, nos pueden encontrar. Estamos en vivo desde hace, creo que unos 30 minutos. Totalmente en vivo. Está siendo transmitido estos juegos. Si quieren enviarle a sus amigos que están en otras ciudades, si quieren que los vean jugar, si van a pasar, igual solo nos dejan saber. Bueno, quizás, realmente se han mantenido bastante bien en estos jugadores. Excelente opción de parte de Chromatic. Fue suficiente para quitarle esa primera stop a Mesías con SFR. En este caso vemos que Mesías, bueno, no se le está dificultando mucho entrar en la Chromatic. Realmente ambos jugadores están intercambiando golpes con bastante frecuencia. Hasta los momentos no miro que uno le esté costando más a otro. Pero en este caso vemos que ya con esa stop de ventaja, Chromatic está aprovechando esa misma, la misma ventaja. Mesías se le está dificultando matar. No tiene tantas opciones, pero hablando de eso, ya mete el primer backer, quitándole la primera stop a Chromatic. Pero suficiente para Chromatic, acumulándole 42, 49% del daño. Ninguno está en kill percent ahorita. Chromatic creo que no puede matar a Mesías. Tal vez que en un F-Smash, full, full, full cargado. Pero en este caso vemos que están jugando muy bien neutral. Ambos jugadores pacientes, no están cambiando, pero sí relativamente agresivos. Cinco minutos, apenas llevamos dos minutos en este juego. Chromatic con una buena bomba para recuperarse. Lo agarra por sorpresa. Mesías queriendo hacer un up-air para poderlo perseguir. Pero se vuelve tranquila la situación. Una vez más, como decís vos, no hay mucha agresividad. Hay bastante calma. Pero esto es normal cuando juegas con alguien que no tiene mucha experiencia. El personaje puede ser una cosa, pero el matchup de la persona es diferente. Todos juegan diferente a su personaje. Sí, realmente, para poder conocer qué hace el personaje. Probablemente cada jugador lo usa completamente diferente. Por eso es que dicen que los titos de tu main con el main de otro, vos estás esperando que la otra persona haga la misma maña tuya. Entonces, por eso, se vuelven un poquito más complicados. Parece que Mesías está en su último stock. Chromatic con 140%, pero está encima en el aire. Se recupera tranquilamente la bomba que no es. Y el otro es que lo agarra. Y volvemos ahora a un Stealment. Estamos en 0% cada uno, pero en su último stock. Ya regresamos al neutral nuevamente. Y sí, como te estaba diciendo, realmente, podríamos decir que este juego, ambos jugadores están conociendo. Ambos están conociéndose qué es lo que hacen, cuáles son las opciones, cuáles son las mañas, cuáles son los patrones que tienen cada uno. Realmente y generalmente siempre el primer juego es mucho más calmado a los siguientes dos, si es que potencialmente hay un tercer juego. Buenísimo para conectarlo. Aprovecha con un grab 80%, casi encima de Chromatic. Vienen a salir los snares. Una más, conecta 20%. Un intercambio. Link sale en problemas de esta situación. Saibi, mucho cuidado. Uy, era granada. Cuidado. Tiene que tener bastante cuidado con Chromatic, porque yo realmente no me percaté. Ya alcanzó. Uy, cuidado, vendido. Lo va a aprovechar. No. El down throw, pero no puede conectar algo más. 40%, no hay mucho castigo. Up tilt, no conecta bien. Bastante escudo de ambos. Uy, vienen nears, muchos saltos. El que gana esta vez es Chromatic. Ambos con precaución. Quiere conectar, no puede perseguir. Ninguno puede hacer un confirm. El forward throw lo manda afuera a la granada, pero se lo esquiva bien. Atención, Mesías, quiere terminar con esto. 130% encima de Chromatic. Hace un buen read. Gana el pierdo, pero sin dash attack. El DI de Mesías lo trajo desde Tegucigalpa y se mantiene dentro del juego. Muy buena de parte de Chromatic, pero excelente DI de parte de Mesías. Como me dijiste, ese dash attack realmente era... Bueno, uno pensaba que es suficiente, pero igual no tenía suficiente porcentaje. Ahora están bailando un poco más en la arena. El porcentaje es para ambos. Los dos están en peligro. Side B, vamos para la orilla. Dos minutos y 30. Lo que falta es el off switch. Lo agarra una vez más y es suficiente. Chromatic termina perdiendo este primer juego y Mesías se lo lleva. Excelente, excelente juego de parte de Mesías. Haciendo bastante paciente con Chromatic. Realmente, bueno, Chromatic estaba un poquito en una posición no estaba en una buena posición, porque realmente en las últimas dos stocks ambos estaban en nivel. Ni cuenta me di cuando ya a Mesías le había acumulado casi 80% a Chromatic. Entonces Chromatic ya tenía que jugar un poquito más con cuidado, teniendo un mejor spacing, respetando más a Mesías. Porque aún así de que Link tenga lo que es el rango con la espada, la otra ventaja que tiene Serious Seed to ambos es la velocidad. Serious Seed es exageradamente más rápida en comparación de Link. Entonces, tiene que adaptarse a eso. Atención, volvemos una vez al mapa. Los caballeros han decidido regresar a Pokémon Serium 2. Quiero ver otro mapa. Quiero ver otro mapa. Parece que mi amigo Ranger se va a competir. Y nos quedamos fuera del stage. Chromatic recuperándose. Y el dash. Los Nairs que conecta bien a un jab. El grab, perfecto. Tratando de hacer un hard read, no le sale. Y el que está viendo afectado en este daño parece que es Chrome. Uno, dos. No puede finalizarlo, pero el porcentaje ya es suficiente. Los jabs que conectan. Situación de peligro. Está en el edge. Tiene control de la escena. Mesías cerró esta primera stock en el primer minuto. Sale por bailes, buenos golpes. De una manera tranquila. Quiere llevar, tiene hambre. Chromatic no se quiere ir así. Parece que está aprovechando la calma. Y Mesías no ha podido castigarlo, pero los nads sí es suficiente. 33%. Podría ser que Mesías está utilizando bien este stock. Neer de regreso. Cae. Golpe. Una vez más. Uy. Golpecito más. De regreso. Bailando un poco en la escena. Lo manda para arriba. Boomerang que conecta. Alejándose la granada. La bombita con el tiempo. Boomerang saliendo, queriendo hacer un poco más de daño. Este link está siendo matrillado por golpes. Cayendo de regreso. El mayor. El mayor. Buen shield. Mesías jugándolo de una excelente manera. El down throw. Un poquito de persecución. Los golpes salen. Esta vez sí está siendo castigado, pero está abajo. El upy en la plataforma es suficiente. Ok, nuevamente. No. 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 Seguimos Pokémon Serium 2 Estamos en la última stock Mesías podría llevarse el gane Pero Chromatic se aferra a esa vida con todo La bomba de tiempo que lo agarra Está a la orilla, se quiere recuperar Vamos de regreso Falla esta vez el forward smash No es suficiente 80% La flecha totalmente cargada Viene el recovery Le hace Reed pero se la esperaba a Mesías Y logra zafarse de esa Vienen los golpes queriéndose los cancels Mesías alejándose bien Quien intentará ser Chromatic en esta situación Para salirse de ella O se llevará a Mesías el gane Hace la persecución Lo agarra bien pero el boomerang lo salva Qué buena, esperándose boomerang Neor de regreso Estén cuidado Mesías puede llevárselo el oppy que falla Pero el opsmash esperándolo para castigar Se lo lleva Chromatic llevando este juego Al tercero Salvado por el boomerang La historia de todos los links Vamos señores al juego número 3 Regresamos una vez más a Pokémon City 2 Tírenme otro mapa Pongamos a Pokémon City 2 Atención Esta vez parece que Chromatic viene con hambre Viene con la iniciativa Parece que hizo el download 60% pero muy bien Mesías no se está dejando Uy Boomerang esta vez Cancelado Vemos un poquito más saliendo Apear Apear Doble Tercero Podría ser el cuarto Pero se lo esquiva bien El hambre Pero el daño está saliendo Mesías quiere equalizar esto El down air Off his shield De regreso El back air para mandarlo Boomerang La bomba que se lo esquiva Muy bien Kyle Burry Pero descastigado Solamente está el damage Buen juego de Jabs De parte de Mesías Uy Tratando de hacer el heart read Clásica de Link Está en situación Viene la bomba El tech Wayne recovery Ya los tiene Down Pero el side beat Buen DI Juega Mario Carlos Muchachos Atención Un baile en el aire El near Que conecta Chromatic se lleva Esta primera stock Estamos en el último juego El ganador de esto Avanzaría El perdedor iría Loser's Run Quien enviará al otro A la corrida De los perdedores A la Redemisión Demasiado porcentaje Nada que decir Eso era suficiente Para poder acabar Con el stock El off smash Le ha funcionado Bastante al Mesías Esta vez Para conectar el daño El juego está totalmente Para cualquiera de los dos Solo los divide Un golpecito Los divide Un jab Las granadas Y los nears saliendo Uy Tratando de hacer Ticas con Zero Golpea una vez más El down near Bien ahí De regreso Hace el read The recovery Los nears Que no están fallando De esa manera Poco a poco Golpeando el damage Estamos ahora En la última Stock de Mesías Cromatia Ha logrado Sacarse la ventaja Ahora todo depende Si él logra O no Aprovechar ese stock Uy Mesías Con un poquito De overshoot Ahí en ese recovery No es castigado Para nada Lo hace muy bien Tranquilo Los golpes Mesías Teniendo Excelente cuidado Tratando de recibir El menos daño posible Uy Pero ese boomerang Engañoso Una vez más Siendo enemigo Uy Downby conecta muy bien Spikean el stage Golpecito en el aire Está bailando Cae tranquilamente Hacia el otro lado Queriendo resetear La bomba Que conecta Está mandando en peligro Cromatic Queriendo aprovecharse De esto Nears Que conecta una vez más Parece que Downby se hizo Muy buena Mesías Para acabar el stock 60% Lo único que lo divide 70% Perdón De regreso Una vez más Viene la bomba La está tratando De utilizar Mesías Para que no la use Cromatic Tiene un golpe Buen cancel De regreso No levanta como el off smash 33% Pero él tiene 110 Este es el último stock De cualquiera de los dos Señores Nos estamos siguiendo Ahora al juego Número 3 En este juego Estamos en la última stock Cuidado 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 Esto podría ser todo Para Mesías Tiene que tener Excelente cuidado Los boomerang Los boomerang Eso se recupera Eso se recupera tranquilamente Esperando el reed Esto es de pánico Para cualquiera Tienen hambre Tienen ganas de ganarlo Está con poco La bomba Le quita el stock No puede ser Se lo lleva Con una bomba De tiempo suficiente Llevándose el stock Cromatic Logra avanzar Quitándole el chance A Mesías